Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Kiss por si no me conocen y hoy les traigo un reto, o un challenge como quieran decirle, que es el de me maquillo con los dedos vamos a ver qué clase de desastre hago o si quedó bien, así que sin más nada que decirles, vamos a comenzar lo primero que me voy a aplicar es la base, obviamente con los dedos porque esa es la dinámica de este video como era de esperarse, siento que no me quedó muy bien difuminado con los dedos mírenme las manos como las tengo ahora todas sucias, creo que no se nota, se notan los dedos lisos este, siento que queda como a parches, no sé, y en este lado me quedó como más cantidad que en este no sé si ustedes lo noten, pero en el espejo como que lo veo de esa manera así que bueno, nada, me voy a aplicar ahora el corrector y pues eso vale, me apliqué el corrector de la misma manera que siempre me lo aplico acá debajo de las ojeras, un poco acá en la barbilla, en la punta de la nariz y aquí en medio de las cejas para resaltar los puntos de luz del rostro pues nada, así queda, esto sí siento que lo difuminé un poco mejor este, traté de difuminármelo más que nada con el dedo anular que es el más, el que es más delicado porque con los demás siento que me estiro la piel así hacia todas partes y como que, como que no es no está muy bien hacer eso así que pues nada, les recomiendo que si lo van a hacer con los dedos, que sea con el dedo anular preferentemente háganlo con una esponja o una brocha pero nada, la dinámica de este video es esta, así que vamos a seguir haciéndolo de esta manera ahora vamos a aplicar el rubor, no, vamos a aplicar primero el polvo compacto para sellar el maquillaje, esto sí no sé cómo me lo voy a aplicar con los dedos vamos a hacer el intento mayor y si no nos quedamos así con el rostro luminoso si me ven viendo mucho hacia uno de los lados es porque como estoy grabando con el teléfono está la cámara hacia un lado y si me ven mucho viendo hacia abajo es porque aquí tengo el espejo pues nada, ya me apliqué el polvo con los dedos, miren ya el pegoste que cargo en las manos este, vean, les muestro un poco de cerca para que vean ya no se ve tan luminoso como estaba antes pero viéndolo de cerca con el espejo se ve como emparchado obviamente esta no es la manera ideal pero aquí estamos ahora sí vamos a aplicar el rubor vale, mi rubor es en polvo y al igual que el polvo compacto me lo apliqué con pequeños toquecitos y luego ya cuando se siente el rostro así como un poquito empolvado ya lo difumino normalmente este, mírenme el dedo aquí me la voy a pasar todo el rato mostrándoles los dedos y siento que, bueno no sé si ustedes lo noten mucho pero yo como estoy acostumbrada a echarme muy poquito siento que se me nota bastante así que nada, vamos a continuar voy a ir rapidito a buscar una servilleta porque ya para aplicarme las sombras si me ligo, bueno vamos a dejarlo así para que vayan viendo las diferencias me lo voy aplicando con diferentes dedos y ya está entonces nada, ahora vamos a aplicar las sombras, las cejas ya me las medio acomodé no sé si lo notan porque vamos, eso con los dedos ya era una locura total pero para las sombras voy a usar esto que está aquí aquí tengo, ya estas paletas se las he mostrado antes tengo labiales arriba y tengo las sombras abajo voy a usar estas de acá que son con brillitos no sé si lo noten bien y voy a usar estas de acá que son más opacas, sin brillo, son mate entonces vamos a, déjenme pensar rápido que me voy a hacer ok ya, me voy a aplicar esta de acá que es clarita como aquí en toda la cuenca ahora con esta me voy a aplicar esta que es un poquito más oscura esta de acá aquí en el borde del ojo tenía que haber buscado una sombra azul para que me combinaran pero no importa, voy a usar esta doradita de aquí que me llama mucho la atención miren los dedos me lo voy a aplicar con con este que bonito se ve, vean lo bueno de aplicarlo con los dedos es que la pigmentación es mucho mayor que con una brocha normalmente se vería muy muy clarito vean con los dedos como se ve es que se ve espectacular y me voy a echar un poquito de este que es más clarito, del brillante aquí en el lagrimal y pues nada me faltan los labios y aplicarme un poquito de iluminador ya que tenemos los dedos veanlos llenos de brillito en este y en este me voy a aplicar este que es más clarito como iluminador y así ya rehusamos el dedito en el espejo se nota un montón de verdad que no sé si ustedes lo noten espero que sí y bueno, ahora me voy a aplicar el labial me voy a poner este clarito que tengo acá del medio bueno pues nada así quedó el maquillaje veanlo no sé qué tal qué opinen este por ejemplo yo viéndome el rostro ahorita al finalizar lo veo muy bonito me gustó bastante lo único que nada miren cómo les quedan las manos le quedan todas sucias pero nada que no se resuelva lavándoselas este el maquillaje de los ojos la verdad me fascina si sus sombras son poco pigmentadas la pigmenta muchísimo al aplicarlo con los dedos este el labial si me lo aplicaría con el labial con la brochita y la cosa lo que trae el la base y el polvo obviamente con la brocha y con la esponja pero los ojos sí me encanta como quedan con los dedos así que sin alargarme tanto déjenme en los comentarios qué tal les pareció suscríbanse si son nuevos por acá por mi canal y bueno un besote y hasta la próxima mua 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 un besote un besote